Le agradecemos a Magdalena Bonavetti. Magdalena fue la persona, la joven, que estuvo en una situación muy difícil a través de lesiones que no son graves, pero sí sufrió un ahorcamiento este sábado, en la noche del sábado, aquí en Mar del Plata. Recién hablábamos con un abogado, con un testigo, que en realidad prácticamente salvó la vida de Magdalena. Magdalena, soy Aldo Belcull desde Radio Brisas, te agradezco que nos atiendas, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, buen día. La verdad que todavía bastante movilizada, con poco descanso, pero bueno, tratando de juntar fuerzas para seguir con las denuncias. ¿Cuántos años tenés, Magdalena? 25. Habitualmente, con tus amigas, salís, es lógico, tenés 25 años, muy lógico. Algún sábado de la noche vas a algún lugar de Mar del Plata y lo haces habitualmente. Sí, por lo general, siempre, o sea, soy clienta de ese lugar, que últimamente estaba cerrado por remodelaciones, y justo ese sábado lo habíamos ido a conocer otra vez. ¿Fuiste con una amiga? Sí, salimos con una amiga, llegamos alrededor de las 10 de la noche al lugar, y estos chicos ya estaban ahí. Encontramos justo una mesa de dos, por lo general, o sea, ese lugar tiene mesas para compartir, pero nosotras encima estábamos en una mesa de dos. Y estos chicos estaban a mi derecha, en una mesa al lado, eran tres. ¿Y qué edades tenían aproximadamente, Magdalena? A la noche empezaron a molestar. Magdalena, ¿qué edades tenían esos chicos? ¿Eran tres chicos o estaban en una mesa al lado de ustedes? Sí, estaban a mi derecha, eran tres chicos, yo calculo que tendrían alrededor entre, no sé, 23 y 28 años. ¿No conocías a ninguno de los tres? No, no tenía idea de quiénes eran, la verdad que no. Y como vos eras habituada a ese lugar, ¿en algún otro momento recordás haberlos visto? No, nunca los habías visto a los críos, la verdad que no, ni idea. Bueno, estuvo hablando recién un testigo, una persona que prácticamente te salvó la vida, pero... Le mandó un abrazo. Sí, claro, me dijo que estuvo hablando con vos, ya nos contó cómo estabas, que estabas un poco mejor, que no tenés lesiones graves, pero obviamente estás con el shock que significa todo esto. Él nos contó desde el momento que él se da cuenta que está pasando todo esto. Ahora, por favor, Magdalena, ¿nos podés contar a nosotros qué pasó desde el momento que llegaste con tu amiga a esa mesa? Dos lugares, ustedes dos, la mesa al lado, tres hombres. Bueno, contame cómo empezó todo. Bueno, yo te digo, llegamos alrededor de las diez de la noche, nos sentamos, a eso de ponerle diez y media. Sí. Esperaban los flacos que nosotros, no sé, una de las dos fuera al baño, o cualquier situación, o una fuera a fumar afuera, cualquier situación, como para charlar entre ellos y decir, no sé, quedate vos, andá vos a la mesa. O sea, y cuando yo me voy al baño, porque en una situación que yo me voy al baño, me contaba mi amiga que dice, que uno de los chicos le había dicho, sentate vos con ella. Y dice, no, no, pero a mí me cabe la amiga, decía él, que me agredió después. Durante la noche se me acerca alrededor de tres veces, más o menos, me invitaba a fumar torre afuera, me invitaba a irme con él, y yo la verdad que insistentemente le decía que no, que le agradecía, pero que yo estaba bien con mi amiga, que hacía mucho que no la veía, lo cual era mentira, porque yo ya la había visto el miércoles, por ejemplo, pero yo ya no sabía qué más decirle. Y que se diera vuelta de que yo estaba bien así, que quería seguir hablando con ella. En un momento me dice que el problema era que estábamos buenas y que lo intimidábamos. Y ahí es cuando me pone una mano encima, o sea, como que me quiere abrazar para insinuarse, yo le agarro la mano, se la saco, y ahí mi amiga le pide, por favor, que se diera vuelta. En serio, porque no daba para más lo que estaba haciendo. Y ahí se le, no sé, se enojó demasiado y se le fue al humo a ella, se le puso frente con frente, como, ya dije, como cualquier jugador de fútbol enojado. Y yo donde veo que a Maga pegarle, lo agarro del hombro, y lo doy vuelta, y como que de alguna manera redireccioné la violencia hacia mí, me tomó del cuello. La verdad que siento que sabía cómo tomarme el cuello, porque en segundos me quedé sin aire. En la contextura física de él... Lo que me llamó la atención fue cómo el cuerpo no te responde. O sea, le quise llevar las manos a la garganta para sacármelo, y los brazos se me deshacieron, me tiró de la banqueta, y yo estaba en el piso ya, y él seguía adoptándome en el piso, y bueno, y ese pibe ya estaba tratando de sacarlo, yo lo único que sentía era gritos de soltala, 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 y a mí ya se me cerraban los ojos porque no tenía más aire. Agustín Fisiquia es la persona... Vos hiciste la denuncia, está radicada en la Comisaría Segunda. Sí, hice la denuncia, hice una denuncia penal, pienso hacer una denuncia civil y acercarme a la dirección de la mujer, y nada, y todo lo que tenía que hacer. Pero la realidad, o sea, lo que me dijeron es que ya está libre por falta de antecedentes. ¿Cómo es la contractura física de este joven? No es muy alto, no sé, alrededor de 1,70, de algunos medios de medir. Físicamente grande, o sea, es una persona que tiene un físico trabajado. Yo no puedo tener tanta fuerza, la verdad. No me imaginaba, primero que no me imaginaba que iba a reaccionar así en un lugar público, y lleno de gente. Y seguro que no pensé que iba a tener tanta fuerza. No, 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 fue increíble y horrible. ¿Qué tal, Magdalena? Buen día, ¿cómo le va? Daniel Colucho la saluda, ¿cómo anda usted? Buen día. Uno a veces está alejado por diferencias de edad o por razones de edad. Uno está alejado de todo tipo de estos lugares y demás. Pero me llamó la atención cuando este joven le dice a usted, invitándola a fumar un porro afuera. ¿Es un hábito? ¿Es una costumbre? ¿Es algo normal, ordinario? ¿O es algo puntual y extraordinario esta situación? No, es normal. O sea, el tema, lo que no es normal es que una persona reaccione así. O sea, no, no, no. Yo no puedo creer que no caigo. Todavía parece que estoy viviendo, ¿viste? En algún momento me voy a despertar, pero no, no, no. Correcto. Yo soy seguramente igual que su padre, habituado a que en determinado momento con una señorita o con una futura amistad que pueda llegar a tener, invitarla a una cena, por ejemplo. Pero que hoy sea habitual invitar a una dama, a una señorita, a fumar un porro, me parece que es algo que, por lo menos a mí, debo estar viejo seguramente, es algo que me hace ruido. No obstante eso, en esa situación, ustedes no tenían absolutamente nada que ver con esta mesa de chicos que las estaban mirando, que las sedujo por ahí su belleza, sus formas y demás, y que llegó a una situación de esta naturaleza, que por suerte había gente en el lugar, gente que tomó cartas en el asunto y de alguna manera descartó un evento mayor. Pero dos minutos más que él esté en esa situación podía ocasionarle algún daño a usted mucho más violento que el que verdaderamente tuvo. El tema es, ¿qué le dijeron en la fiscalía? Perdón. Ya la verdad es que yo vi en una situación que molestó a la camarera. Y yo, la verdad, como soy clienta del lugar y veía que la camarera estaba medio incómoda, y ellos siempre tiraban comentarios entre ellos, dirigidos a nosotras. Yo la miro a mi amiga y le digo, a la gente cuando no tiene ganas de abrazarla, no hay que abrazarla. Y es así. Y ahí vino la chica, me agradeció, la soltó, vino la chica, me agradeció, y después fue cuando se me acercó ya para decirme eso. De que estábamos tan buenas que lo intimidábamos y agredirme. ¿Y en la fiscalía qué le dijeron a todo esto? Mirá, a mí me llamaron de fiscalía ayer a la mañana, que supuestamente él estaba detenido y que iba a seguir detenido mientras siguiera la investigación. Pero después yo quise tratar de desenchufarme un poco de la situación porque no había descansado nada. Pero la verdad es que no pude y me enteró por los medios que él estaba libre ya por falta de antecedentes. ¿Vive con su padre usted? No, no, yo vivo sola ahora. No, era para saber por lo menos qué le había dicho un familiar cercano, como su padre, su madre, una amiga de esta situación. No, la verdad que yo estoy contenida por mis amigos y mi familia también. Mi familia no lo puede creer. O sea, yo tampoco, en el momento que me pasó, no sabía si llamarlos porque eran las 7 de la mañana, no sabía si asustarlos o no. Pero, bueno, nada, decidí avisarle primero a mis padres y después empezar a difundir porque, nada, me parecía que no... O sea, primero que me dio mucho miedo hacer la difusión. Y lo que me dio la valentía fue la cantidad de gente que compartió el caso y la cantidad de mensajes que recibí y nada, y todo eran mensajes de apoyo y ahí es cuando me sentí un poco más segura. Pero estas cosas dan mucho miedo porque uno no sabe, ¿viste? Que puede pasar y, bueno, igual decidí hacerlo. Magdalena... Para que no pase nada. Usted, como caso testigo de la noche y de estos lugares, que, es más, tengo dos hijos en su misma edad y van a casi, le diría, a los mismos lugares. ¿Esto es algo frecuente? ¿Lo ha escuchado de otros boliches, de otros lugares, de otras cervecerías, de otros lugares de picadas, de eventos, de reuniones? ¿O esto es un evento netamente aislado? ¿Ha escuchado usted con sus amistades una cosa similar no digo tanto que haya llegado a la tentativa de ahorcarla, sino al hecho de que se ponen determinados molestos en la noche determinados jóvenes y demás? Sí. Hay... A ver, tampoco hay que generalizar porque hay muchos jóvenes que no, claramente, pero sí hay gente que se ponga densa y hay gente... O sea, te digo que ya queda horrible que diga esto, pero ya hasta las mujeres estamos entrenadas para, ¿viste? Despachar a veces porque no... se ponen... Qué bueno, muy tenso. A veces es muy incurioso, pero nunca pensé, yo te digo, que podía llegar con ese nivel de violencia, no me lo esperaba. Magdalena, me decías, estás como prácticamente entrenada y también estás acostumbrada a que te sucedan algunas cosas, no como esta, por supuesto, ni hablar, pero, ¿cómo vas a hacer? Vos tenés que volver, vas a salir, tenés que hacer tu vida, tenés 25 años, sos muy joven, ¿cómo haces ahora? ¿A quién vas a pedir ayuda para que puedas volver, digamos, a la normalidad, para ir con tranquilidad a un lugar? La verdad que no lo sé. Ayer, yo estoy contenida mucho por mis amigos, ayer salimos a caminar y la verdad que sentía miedo, ¿viste? y me quería venir a mi casa, así que fue, pero bueno, también me permito el tiempo como para que la situación de cante y que mi cabeza se conmueve un poco, pero sí, o sea, tengo miedo, porque sí, pero tengo más bronca que miedo, así que eso, nada, sigue el tema, tranquilizarme en algún momento y seguiré, nada, por los caminos legales que tenga que seguir como para que esto no vuelva a suceder y que ese chico no toque a nadie más. Justamente seguís, con los temas legales, con la denuncia penal, ¿sabés si hay cámara de seguridad? ¿Vas a accionar civilmente contra el lugar, contra el boliche? Todavía, la verdad que no lo consideré, pero sí, en el lugar hay cámara. Bien, 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 para que la soliciten, no la justicia. ¿Tenés un abogado que te representa? No, no tengo abogado. Bien, ¿pensaste hablar con este joven que te salvó la vida y que justamente es abogado? Sí, la verdad que me está ayudando un montón. Yo, te juro que frente a estos casos, una piensa que sabe cómo hacer las cosas, de hecho, hasta con casos de violencia de género una dice, bueno, sí, tenés que ir a hacer la denuncia, tenés que... y la verdad que cuando te toca no sabía qué hacer en el momento, no sabía dónde ir, no sabía nada. Es un momento muy difícil, sí, sí, independientemente de lo que te pasó, para tomar esa determinación no es sencillo, no es fácil. Y yo siempre, o sea, cuando cuento esto, digo que siempre toqué de oído lo de la revictimización de la víctima y me tocó vivirlo en la comisaría cuando pido el nombre del chico porque, a ver, frente a estos casos era evidente que el chico iba a borrarse de las redes sociales y me parecía que una manera de ubicarlo y de mostrarle a la gente quién era era encontrar por lo menos el Facebook, alguna foto como para decir este es el flaco que me agarro del cuello. Cuando le pido a la policía el nombre de él no me lo quería dar, insisto, como 40 minutos para que me lo den, me dieron un nombre y cuando me fijo era el nombre del testigo, entonces yo me puse peor, digo, no le estarán haciendo una denuncia al testigo. Nada, me meto a la oficina y le digo que me dé en serio el nombre porque ya no me iba a ir sin el nombre y cuando me lo da lo busco en Facebook, le saco capturas de pantalla como para ver si después hacía la publicación o no porque tenía miedo y bueno y a las horas el Facebook desapareció. Se borró como pensé pero bueno ya tenía la foto. Magdalena, ¿estudias? Sí, estudio filosofía. Bueno, hay que seguir, estás justamente en las vacaciones pero también eso es un tema, ¿no? Porque hay que seguir, hay que andar en la calle y seguramente no es tan sencillo para vos. Y por otro lado, ¿cómo sentiste que te trató la policía cuando fuiste a hacer la denuncia? ¿Y cómo te sentiste vos? Por el momento yo me sentía muy mal porque, a ver, yo trataba de hacer introspección y de ponerme fuerte pero yo sé que, no sé, hay chicas que por ahí, viste, yo porque estaba con mi amiga pero si alguna chica estaba sola o con una persona que por ahí no conocía tanto, es muy probable que te pongas demasiado nerviosa y que no sepas qué hacer y en ningún momento me dijeron ¿querés que llame a alguien? ¿querés, no sé, un psicólogo a disposición, un abogado, lo que quieras, un vaso de agua? No, el vaso de agua me tuve que levantar a pedirlo yo, por ejemplo. Pero, me sentía, viste, bastante sola. De hecho, cuando termino de hacer la denuncia yo digo, bueno, me pueden acercar a mi casa, pensaba yo, ¿no? Dijeron, no, ya está y me tuve que venir terminando en mi casa. ¿Vivís muy lejos del lugar? No importa. No, 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 pero en la zona, en el barrio. No, más o menos. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. No, no, digo porque tuviste que ir hasta la segunda y por ahí la distancia es considerada. No, me llevaron, me llevaron al patrullero. Ah, bueno, perfecto, eso es lo importante. Magdalena, bueno, ojalá que todo esto lo pueda superar, seguirá este tema legalmente. Estamos aquí, lo vamos a seguir y te deseamos una muy pronta recuperación. Gracias por este testimonio, te mandamos un cariño. Bueno, muchas gracias a todos. Chao. Magdalena Bonavetti, víctima de una violencia que generó este último sábado, madrugada del domingo, aquí en la ciudad de Mar del Plata.